No compre un huevo de pascua, haga este huevo de pascua en el plato y, sorprenda a su familia. En una sartén, agregue 790 gramos de leche condensada, 2 cucharadas de maicena y mezcle bien. Agregue una cucharada de vainilla, 3 yemas de huevo y una taza de leche. Encienda a fuego medio y revuelva hasta que espese. Después, añadir 400 gramos de crema de leche y seguir removiendo. Divide la crema en 3 partes iguales. Agregue 100 gramos de chocolate semiamargo a dos partes y mezcle bien. En una fuente, agrega la primera capa de chocolate, extiende bien y lleva a la heladera por 15 minutos. Ahora, añade la crema blanca y lleva a la heladera por otros 15 minutos. Agrega la última capa de chocolate, esparcir bien y refrigera por dos horas. Por encima, añadir castañas o cacahuetes triturados y 200 gramos de chocolate derretido. Extender bien y llevar a la heladera por dos horas. Prepara este postre en tu casa y luego cuéntame aquí en los comentarios qué te parece. Un beso y hasta la próxima receta. ¡Gracias!